¿Cómo se visioniza a nivel nacional? Pues bueno, es como subir a grandes ligas ya. A ver, con una gran responsabilidad, porque desde hace mucho los coagulenses no tenemos su oportunidad desde esta mañana. Así me veo como una gran responsabilidad. Tengo que aplicar, discutírmela ya pues, para hacer bien, acercar bien a mi Estado, no solamente a mi persona, sino a mi Estado. Es muy difícil que alguien de la provincia, y luego de una provincia lejana pues, vaya al centro del país y tenga una oportunidad de ese tipo. No es fácil. Con esa gran responsabilidad que se puede poder decidir hacer un monopel. ¿Por qué el PRI? ¿Por qué este escalón en su vida? Sí, primero pues soy PRI, ¿verdad? Y de siempre, porque estoy convencido de que voy a ganar el PRI la presidencia de la República. Y de que yo aspiraba hace tiempo a hacer sectar elecciones del PRI nacional, para ser seguro que no iba a fallar un solo representante de Casillas en el 2012. Porque creo que el PRI debe regresar a la presidencia de la República, si queremos salvar al país. ¿Cómo? ¿Cómo? Debe llegar con la buena organización, con la gran plataforma, con las grandes alianzas, y me refiero a las alianzas, a los sectores de la comunidad, debemos llegar con la claridad de que el país ha tenido grandes tropiezos en estos últimos 10 años, grandes tropiezos. Hay un atraso, ellos criticaron mucho los 70, bueno, en 10 han hecho una serie de atrocidades en el país que no se compara con cualquier error que haya sucedido en 70 años. El presidente que más endeudada a México es el presidente Calderón. Entre otras cosas, las muertes, la falta de capacidad para poder contener, nunca hemos olvidado lo que estamos viendo en el país. No, estoy en contra de la lucha del presidente, no, estoy en contra de que no haya habido talento para enfrentarlo. Que tenemos que llegar, tenemos que llegar unidos, tenemos que salvar al país. Por eso es que digo, bueno, para mí es muy cómodo estar aquí, porque como ya estoy ahorita en la etapa de inaugurar obras, no, o sea, es la parte más bonita, ¿no? Me voy exactamente el momento, o busco la presencia del PRI, espero que se concreten, el momento más bonito de este sexenio, o sea, no me voy en un momento crítico, difícil, no me voy en un momento, el mejor momento, el momento exactamente cuando está la miel, la dejas, no se vaya, es la inauguración, los grandes momentos emotivos en tu vida, el ser humano puedes transformar de político, y ahí dices adiós, pero lo hago por convicción, por convicción de que debo hacer algo, porque la vida se nos va muy rápido, y yo no quiero estarme reprochando el día de mañana, no haber contribuido a hacer algo con mi granito de arena, salvar al país. Probanador, hay dirigencias que se circunscriben a la élite, a las cúpulas, dentro de los partidos, pero no hay trabajo de base. Si ustedes me conocen, ustedes saben que yo me gusta estar en el trabajo de base, y voy a hacer un activismo sin precedencia en la historia del partido. ¿Ya visualizó con quién era como compañero o compañera? Como compañera tiene que ser mujer, por el término de equidad, tengo muy buenas amigas en el partido, pero la verdad no he pensado en nadie, pero estoy metido en otro tema. ¿La gobernadora de Yucatán? Es mi gran amiga, la quiero muchísimo, pero ella tiene en el plan concluir su gestión, es una muy brillante mujer, le dije, la reina, la consentida, fue la que más enojo y le dije, y bueno, que yo la quiero mucho, pero ella tiene un objetivo distinto. ¿Emilio Bambó hace el otro que al menos ha dicho? Dicen, pero él no ha dicho. Entonces yo por eso no puedo pelear de Emilio, porque como él no ha dicho, ¿cómo hablo de alguien que no ha levantado la mano? No, no espero que a ver si sí o si no dicen. ¿Pudiera darse una candidatura de unidad? Pudiera darse, sí. ¿La está buscando? No, yo me preparé para competir, yo me preparé realmente para competir, y estoy preparado para eso, si hay competencia le entramos. Ah, qué padre sería que me lo hicieran, si claro, armonizamos más rápido todo, pero si no, después de la contienda hay que buscar la armonía total del partido. ¿Quiénes lo apoyan en estos momentos? Muchos amigos míos, que yo como, al día que salga la convocatoria, ese día yo muestro quién están. Ah, que algunos han hecho manifestaciones públicas, como Ivón precisamente, como Eugenio, que salen los periódicos de Tamaulipas, como Ney, como Fidel, como Enrique Peña, que han ya públicamente dicho, bueno, sí, pero yo quisiera reservarme el resto, hasta que ellos no lo vayan diciendo, ¿no? Pero les agradezco al fin de Campeche, de Puebla, que ya salieron ellos también a decirlo, me da mucho gusto, pues, yo mejor espero que hasta que venga la contienda, lo que sí les voy a decir es que son más de los que se imaginan. El gobierno de Coahuila, desde el inicio de su administración, siempre se ha distinguido por hacer más por los que menos tienen. ¿Cuál es su opinión al respecto? Aquí en Saltillo hemos tenido por lo menos nueve reuniones, 8 o 9 reuniones, con gobernadores que han venido a conocer los programas sociales del gobierno. Y voy a estar en dos estados más en próximos días presentando los programas del gobierno. ¿Cuál es? El de uniformes, que tiene varias ventajas, además de que uniformamos a los niños y generamos empleo. El de las farmacias de la gente, son de los más fuertes que han... Y el de cero marginación, porque es un programa muy bien hecho que va orientado a resolver la marginación, pero el mecanismo que utilizamos, es decir, el tiro de precisión, nos ayuda mucho, pues, para que sea un modelo. ¿Cuáles son los obstáculos que ha tenido que enfrentar Humberto Moreira para lograr todas sus metas? Pues las trabas que luego nos ponen desde el centro, son trabas, le voy a poner ejemplos concretos, el río Nazas, allá en Torreón, que tenemos, estamos desarrollando un parque lineal, el mejor que hay en el norte del país, creo que habrá. Y nos pusieron muchas trabas, ¿no? Pero hay trabas que son burocráticas y hay trabas que son con dolo y nos pusieron trabas con dolo también. Las trabas del gobierno central, federal, sin embargo, también es parte de mi satisfacción que con todas las trabas hemos transformado el Estado sin tener que estar de rodillas nunca. ¿Usted quería saber si a lo largo de su gestión no se ha visto tentado buscar un apoyo espiritual, refugiarse en alguna iglesia, alguna persona que le hable de su destino? No, 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 no. Otro vez vi con el de Nayarit, con este Ney, me agarró un chamán allá en México, pero esta era por la exposición esa que tenía. No, yo soy un hombre creyente y yo nunca he ocultado mi creencia. Yo creo en Dios y creo en la gente también, entonces ahí baso yo pues mi fortaleza y mi seguridad. ¿Pero sí se refugia en Dios? Porque me imagino que tener la responsabilidad que usted tiene debe ser algo muy difícil, ¿no? Sí, no, sí lo hago. Sí lo hago. No, soy un hombre creyente, creyente. Yo creo firmemente en eso, no lo hago en mi vida privada, pero que sí, sí creo en Dios y creo que me ayuda hasta salir adelante. Oye, hay algo que llama mucho la atención de su gobierno, es que hay cabida para todas las corrientes religiosas. Eso me da cuenta. Yo soy amigo de sacerdotes, soy amigo de pastores, soy amigo de jefes de diferentes iglesias, ¿no? De la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, tengo grandes amigos ahí de pastores evangélicos, tengo grandes amigos ahí de sacerdotes también, de todos, pues tengo una buena relación con todos. Porque finalmente todos ellos ayudan a la sociedad, ¿no? Con su trabajo espiritual y su trabajo, su labor pastoral. ¿Qué problemas los comunes se requitan en sueños? ¿Cuáles son los que más me preocupan, diría yo? El tema de seguridad, que es un tema que se vive en todo el país. Ustedes saben que el mismo presidente ha admitido que él le abrió al enfermo pensando que era apendicitis y era cáncer. El problema es porque lo abrió así sin haber hecho un diagnóstico antes, sin haber aplicado quimioterapia, sin todo, bueno, ya él mismo admite su honor, ¿eh? ¿Qué pendientes deja que se concluye antes de su licencia? Dijimos de hacer 10 cosas e hicimos 100. Entonces, algo que dejó de hacer no es que íbamos a hacer menos, hicimos más. Pero si refieres a inauguraciones, van a estar quedando prácticamente todas. El museo del Zarape, el del Charería, quizá no me toque a mí inaugurarlos. El hospital de Torreón no va a tocar a mí inaugurarlos. En el caso del mega distribuidor, lo vamos a ir abriendo por partes. Entonces, yo en un mes abro ya la primera parte del distribuidor. Igual no lo veo terminado con jardín y con palmeras y todo, pero me toca inaugurar ya las primeras realidades del distribuidor. Varios viaductos. El equipamiento del Museo del Niño en Piedra Negra. Va a estar terminado por el equipamiento. Igual me faltaría para prácticamente eso. Platíquenos, ¿en qué momento configura usted su plan de obra pública? ¿Y basado en qué? ¿Referente en qué? En el caso de Saltillo fue muy fácil para mí porque había sido alcalde. Todo lo que estamos viendo se planeó. Debemos de tener hasta fotos del primer evento aquí en diciembre donde les dije todas esas obras que estamos haciendo, que se hicieron ya. En el caso del resto del Estado fue una consulta con los alcaldes. Ahí se fue configurando de acuerdo a lo que escuchamos de los alcaldes, de los grupos organizados de los municipios. Pero en el caso de Saltillo era una claridad de transformar la capital del Estado y de pasar de ser una ciudad a ser la capital. Si se hicieron la ciudad como ella, pero necesitamos que fuera la capital realmente, que pareciera capital. Y hoy es la mejor capital del país. No lo digo yo, pues vamos a cualquiera y la revisan ustedes realmente cómo están en museos per cápita, como estamos en espacios sanales verdes, pero cápita con esto del bosque. Y en el resto del Estado se fue haciendo en el camino. En el caso de Piedra Negra y Acuña, las grandes plazas se surgieron hace un año y medio con la necesidad de demostrar con esos temas de violencia que hay en el país que de este lado en México hay una condición favorable también porque nos retratan ante Estados Unidos allá con los grandes armes que tenemos como un Estado donde no se puede vivir ni sobrevivir. Hay problemas, es cierto. También en Estados Unidos, más que ellos no los dicen. De cómo pasa la droga de Laredo hasta York. Seguramente hay un mar de corrupción, o hay permiso, o como le dicen. Más que nuestros gendarmes de eso no hablan. Los gendarmes son los niños. La mega obra de Humberto Moreira no son las realidades. Esas son grandes obras que hice. Los museos son grandes obras que me llenan a mí. Yo dije, cuando termine de gobernador, iba a andar a buscar chamba yo de director de museos. O sea, yo quería ser director de museos aquí. De veras, de veras. Yo quería coordinar los museos. Pero mi mayor obra, si me preguntan, sin duda, es la de Salud. Lo que pasa es que no la cacareo tanto, no la vemos tanto porque los puentes pasan los días. Pero esta la estoy inaugurando ahorita en todos los hospitales. Mi mejor obra será la obra de Salud. ¿Cómo se pretende dar salud a ese millón del que habla? Ahí tengo esta tarjeta de la salud. Vamos a ver el empadronamiento. A ver, ¿por qué hasta ahorita sale la tarjeta? Porque hasta ahorita estamos terminando los hospitales. Si lo hubieran sacado cinco años, se hubiera tronado. Esto no tendríamos la capacidad. Entonces, a ver, resulta que requiere una señora un parto, una cesárea. ¿Qué hace? ¿Va al seguro si no tienes seguro? ¿Va al listo si no tienes este? ¿Va al seguro popular si no tienes seguro popular? ¿Va a una química particular si no tienes dinero? Es un problema. Entonces, con esa tarjeta van a poder tener, ah, perdón, le paso a usted, por favor, partos de cesáreas. Medicina preventiva, consulta externa, vacunación, laboratorio, rayos X. Si como no traigan unos rayos X, crean unos rayos X, ¿cuánto me va a costar? Aquí te los hace. Y así, trasplante de médula ósea cuesta como un millón de pesos un trasplante, ¿eh? Trasplante de córnea, programa de labio y paladar hendido, prótesis, implantes cocleares y cataratas. Bueno, todo esto va a tener la tarjeta de la salud. ¿Por qué hasta ahora? Pues porque hasta ahora estamos terminando los hospitales. Pero un millón es mucha gente. Sí. Sí, la capacidad se ha garantizado. Sí. A ver, este hospital es más grande que cualquier otro hospital que tengamos en Puebla. Vas a más grande de Torre todavía, porque ahí atiende la comarca. Este, y hay más gente en la comarca, hay más gente en Santillo, pero ya como varios municipios juntos, vamos a soltar ya, queda sureste. Pero este hospital, más grande que es el hospital universitario, que es un gran hospital que tenemos, pero este es más grande. Este es La Conchita, el Muguerza y el Magisterio juntos. Este. Y además vamos a dejar abiertos los demás hospitales. Entonces quiere decir que, a ver, el día que yo inauguré este hospital y que inauguremos el de frente que le regalé yo el terreno al liste, vamos a lograr, triplicar la cantidad de camas de hospital. Eso es fácil, pero está acá mismo. Estos son tres hospitales de los que tenemos en Santillo. Pero imaginémonos que va a seguir abierto el universitario. Entonces se despresuriza el tema de salud. Mi papá se murió porque no había una atención médica, el equipamiento, no había una ambulancia para trasladarlo. Entonces yo sí se había problemas de salud. ¿A eso iba? ¿Qué le hizo concluir que la salud es... Si te muere tu papá por falta de salud, y tú estás metido por falta de atención médica, por falta de una ambulancia, tú tienes la oportunidad ahora de hacer algo. Hace, ¿no? Sin duda, mi gran obra es la obra de salud. Lo que mejor le dejo yo a Huila es el tema de salud. ¿Así quiere que lo recuerden con el tema de la salud? Es que se va a ir medio saludable, no es ni petulante, pero es que van a recordar muchas cosas porque dicen, corre al hospital, ¿y cuánto hago? Bueno, si te vas a los puentes que hizo Moreira, llegas. Pero ahí luego, mi hermano, ¿cuál hermano? El que está en el COVAC, ¿cuál COVAC? El que hizo Moreira también, ¿no? Pero háblale para dejárselo encargado con alguien, ¿no? Porque mi hermanito ahorita no ha llegado, todavía anda en el museo que hizo Moreira, ¿no? Entonces va a estar Moreira en muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay alguna, ¿no? Alguna obra con la que algún gobernador quiere que lo recuerden, ¿no? Ahí me recuerden, quiero que me recuerden como un gobernador que siempre fui cercano, que nunca perdió, nunca, se desubicó, nunca se apartó de la realidad, siempre estuvo objetivo como ciudadano más, como alguien que realmente entiende que me era una tarea de los poblenses, como el gobernador que llegó con el apoyo de la gente, ¿no?